Bienvenidos a todos los corredores de 70K y 42K de Patagonia Rándela este año, 2021. Un año sumamente complejo, dos suspensiones, bueno, finalmente tenemos la carrera. Estamos, lamentablemente quisiera que esta charla técnica fuera en vivo porque la verdad que disfruto un montón estar con ustedes y compartir y intercambiar, verles las caras, digamos, nada, contestar alguna duda en el momento, si hay, nada, está bueno eso. Pero bueno, no es posible, esto es posible y bueno, los pasaré a través de la charla técnica para que ustedes puedan sacarse las dudas que tengan. Este año hemos, lo hemos designado de alguna manera o por lo menos yo lo he designado como la edición 2021 como el arte de lo posible. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de distintas cosas pero vamos a tratar de ser breves. Primero vamos a hablar de todos los protocolos. Lamentablemente, sí, vamos a tener que hablar de los protocolos de COVID porque es un tema que embarga al mundo y nos embarga a nosotros y nos ha complicado. Justamente hemos tenido que suspender dos veces la edición para poder hacerla ahora. Después vamos a hablar de lo clásico, las largadas, la señalización, la altimetría y los recorridos. También vamos a hablar de algunos puntos claves como son los cambios, si hay cambios, qué vamos a hacer, qué pasa con las luces, qué pasa con los cortes. Vamos a hablar de la basura como siempre, joder como le pongo en la diapo porque es un tema que queremos trabajar sobre ello todos los años y que sea absolutamente claro y pristino lo que tenemos que hacer. Y finalmente vamos a dar algunas recomendaciones y vamos a ver qué pasa con el clima, si es que es posible. En los protocolos tenemos algunos datos que tenemos que ver que es para todos los extranjeros que ingresen a San Martín de los Andes. Yo les pido, todos los que no son locales, que vayan y chequen la página. Y la página es muy importante porque ahí están todos los detalles. No voy a extenderme, si no sería infinito, pero vayan a patavoñarran.com, novedades, protocolo y ahí van a tener todos los detalles de cómo tienen que hacer aquellos que no son de San Martín de los Andes para ingresar a San Martín de los Andes, ya sea del extranjero o desde aquí. ¿Qué tienen que hacer para acreditar todos, todos, San Martín, fuera de San Martín, extranjeros? Bien, distintas cosas. Primero, tienen que tener certificado único habitante de circulación el cuidar más el autodiagnóstico. Todos. ¿Ok? Y acá lo van a poder bajar, es una aplicación que se baja para Android o para App Store o para Google y entonces van a poder bajarlo perfectamente bien y usarlo. Seguramente lo han usado muchas veces. El segundo punto es tener el certificado médico que diga la distancia. Hay un modelo en la página donde ustedes bajan y donde consta qué distancia van a correr y el certificado que los habilite para correr. ¿Qué más tenemos que tener? Barbijo. El barbijo va a ser casi como la zapatilla de carrera o mucho más, porque van a usarlo mucho más tiempo que la zapatilla de carrera. Básicamente no vamos a aceptar tapabocas tipo buff y lo que vamos a tratar de usar es barbijos. Yo lo recomiendo el quirúrgico, es muy barato, es de uso y descarte, es práctico, tiene para cerrar bien la nariz y que no se caiga. Seguía el ideal y no es costoso. Y además lo otro que van a tener que hacer para acreditar es que ahí van a recibir la pulsera imprescindible, no antes de acreditar, sino en la acreditación, donde van a poder tenerla para todo lo que sigue, que tiene que ver básicamente con largadas y otras cosas que me atañen. Sepan y tengan claro que el certificado único habilitante de circulación, el cuidar y el autodiagnóstico, solo dura 48 horas. O sea, si ustedes lo hacen, háganlo dentro de las 48 horas de la acreditación. Si no, no va a ser útil porque tienen que presentar eso en la acreditación. Así que fíjense de hacerlo en las últimas 48 horas antes de acreditarse. Es clave, como es mucho más compleja la acreditación, es por turno, tenemos un tiempo limitado, un contacto limitado con la gente que va a estar en la acreditación, todo nuestro personal. Es importante que tengan todos los documentos, los tengan bien ordenados y estén seguros que tienen todos los documentos, porque si no van a estar ingresando, les faltan documentos, tienen que buscarlos, esto va a entorpecer mucho porque hay horarios. Les pido, por favor, estén seguros. Es como si se tomaran un vuelo, que tienen todos sus documentos, toda la tarjeta de embarque. Bueno, acá tienen que tener todos los documentos y en la página están todos los documentos. Y ahora van a ver todo lo que tienen que tener obligatorio. ¿Qué pasa durante la carrera? ¿Cómo son los protocolos durante la carrera? Y esto sí ya es un poquito más detallado. Detallado. Primero, tienen que tener el barbijo colocado y mantener la distancia social. Eso es clave. La distancia social son dos metros. Y esto es obligatorio. Por lo tanto, cuando vayan a acreditar, es muy importante que hagan eso. ¿Y cuándo tienen que tener el barbijo colocado y la distancia social? Durante la acreditación, en largada, en el ingreso y permanencia en los PAS. Esto es muy importante. Si consultaran con alguien en el circuito, o sea, si van a encontrarse con alguien en el circuito y tienen que preguntarle a un banderillero o a un rescatista por algún problema, deben colocarse el barbijo y mantener la distancia reglamentaria. Esto es muy importante. En el transporte a la largada, aquellos que vayan en transporte que ofrece la organización a la largada o si abandonaran y deben ser transportados, deben usar el barbijo y mantener la distancia que les indiquen que es la distancia social. En la llegada también, una vez que pasaron la línea de llegada, deben colocarse el barbijo y en la entrega de premios también. Por lo tanto, el barbijo durante la carrera es prácticamente durante toda la carrera. Entonces, qué recomendación es que ya les hice, es que tengan abundante cantidad de barbijos para que no les falte, no se les haya perdido, porque si no, no vamos a ver obligados que no van a poder seguir, digamos. Entonces, para entrar en un PAS deben tener un barbijo y deben poder acceder a él. Digamos, esto es una novedad para todos y es complejo, tampoco es tan difícil. Y vuelvo a decir lo importante, el barbijo no es un adorno, es un elemento que sirve de protección en este contexto de pandemia. Yo soy médico, sé que muchos de ustedes me conocen, saben que soy médico, y entonces tengo una doble función, doble rol acá, donde me compete, digamos, asegurar también un poco la seguridad de todos los que participan, de los que le brindan servicios, los que los transportan, etc. Barbijo no es un adorno, es importante y debe cubrir la nariz y la boca siempre. Bien, ¿qué pasa en la alargada? La alargada va a ser una alargada especial, no es una alargada como la de siempre. Es una alargada extraordinariamente bella, muy interesante, muy adrenalínica. Va a ser adrenalínica y va a tener otros condimentos. ¿Cómo es la modalidad? Primero van a tener un horario para alargar. Ahora vamos a ver los horarios de 100 millas y 110 K, pero van a tener un horario y ese horario se lo van a dar en la acreditación. O sea, durante la acreditación ustedes van a recibir un horario de alargada. No deben ir antes, tampoco deben ir después, deben ir en el horario que se indican. Y es estricto esto. No vayan antes porque estamos sumando gente a un ambiente que no queremos, no queremos que haya multitudes. Ojalá pudiéramos tenerlo, pero no lo tenemos. Entonces van en el horario que le asignan y van a presentarse en lo que sería un corral de entrada. En ese corral lo que van a tener es que le van a tomar la temperatura, le van a revisar los materiales obligatorios y van a tener que tener el barbijo colocado. Una vez que entraron al corral, a la zona alargada, van a tener que un lugar señalizado con conos, van a tener un lugar señalizado donde alguien los va a hacer colocarse a cada uno al lado de un cono o alguna señal que corresponda, en el caso de que haya mucho viento o algo, habrá otra señal, van a tener que quedarse en esa marca donde les indican que tiene distancia con los demás segura, con el barbijo colocado, hasta tanto se le indique. No pueden salir del lugar específico. Si están entrando en calor, solamente lo podrán hacer en ese punto y no moverse para ningún lado porque tiene distancia social cada uno de los puntos. Esto es parte de lo reglamentario para poder llevar adelante la carrera. Esto tiene que estar clarísimo. Va a alargar una persona por vez y esa alargada la va a indicar un personal nuestro destinado específicamente a eso. Si le dice alargar a una persona, no puede alargar a otro que está atrás. Tiene que alargar solamente cuando dé la indicación precisa. El barbijo se lo va a sacar una vez que pase por el arco, que está a pocos metros. Llegaron al arco, se sacan el barbijo y ahí sigue su carrera. Pero quiero que quede muy claro, esto es muy importante. Deben largar con la indicación y no fuera del momento de indicación. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando ustedes están en carrera, van sin barbijo, etcétera? Bueno, llegan a un PAS. Cuando llegamos a un PAS, nos ponemos el barbijo. Antes de llegar al PAS. No durante su estadía, sino antes. Y vamos a mantener la distancia de dos metros. ¿De acuerdo? Va a haber una marcación. Ustedes no se pueden acercar al personal. Tienen que mantener los dos metros y tienen que tener su barbijo correctamente colocado. ¿Sí? El problema que aparece en esta carrera es que obviamente en un momento va a haber algunos PAS que van a tener un gran flujo de corredores. Y va a haber una especie de fila para poder acceder a los elementos que ustedes quieren adquirir. Por ejemplo, alimentos, bebida, lo que fuera, sus bolsas, asistencia médica, deben mantener la fila con el barbijo y la distancia. Esto va a haber alguien que va a controlar esto. Debemos hacer esto. Yo vuelvo a decirles, les pido disculpas en nombre de la humanidad. No sé cómo explicarles, pero esto es algo que pasa en todos lados. Y si nosotros estamos pudiendo hacer esta carrera es porque estamos llevando adelante adecuadamente estos protocolos. Y esto va a ser, aparte, va a estar monitoreado por mucha gente. Entonces, les pido que colaboremos con esto para que podamos hacer de esta carrera no solamente una cosa exitosa, sino además feliz desde el punto de vista de que no aumentemos el número de personas que tengan COVID. Y cuando les entreguen, no van a ustedes a agarrar los alimentos como en otros años, o agarrar maní o tomar bebidas. Se lo van a entregar el personal designado, que van a tener guantes, van a estar cubiertos adecuadamente, y van a usar o una pinza o guantes para entregarle a ustedes. Ustedes no pueden alcanzarse su propia comida ni agarrar su propia bebida. Si quieren más de lo que le van a entregar, tienen que llevar, acuérdense, dentro de los elementos obligatorios, una bolsa tipo Ziploc o la que ustedes deseen, donde dicen, quiero más de esto, pondrán la bolsa y les echarán ahí adentro los elementos. No tienen que entrar en contacto con el personal. No tienen que entrar en contacto con otros corredores. Tenemos que cuidarnos todos de este problema de salud tan serio que es el COVID-19. Bien, ¿qué más tenemos en los PAS? Pasen lo más rápido posible. O sea, no estemos con la duda metódica, si cómo tal cosa, no. Pasemos, sabemos que esto es engorroso y cuanto más tardemos, más gente hay esperando. Si el clima es malo, va a haber gente esperando la intemperie. Pásen lo más rápido posible. Ahora, si ustedes no quieren esperar, pueden seguir en carrera. O sea, sigan de largo, o sea, no hay problema. Está en el reglamento que deben entrar los PAS, van a pasar por todos los PAS. No pueden pasar de largo el PAS, pero sí van a pasar por el PAS, sí. Pero si no quieren, no hace falta que ustedes tengan que buscar bebida o buscar lo que sea. O sea, si ustedes tienen lo suyo, pueden seguir. Por eso, si no quieren parar en los PAS, desde ya le estoy diciendo con tiempo, planifiquen su alimentación y su hidratación. Lleven lo necesario. ¿Capaz que tienen que llevar más? Tal vez sí, tal vez tengan que llevar más, para evitar lo engorroso que puede llegar a ser un puesto de asistencia, sobre todo los que tienen más tránsito, como el PAS Colorado, como el PAS Bayos, que son PAS que pasa casi toda la carrera. En la llegada van a pasar, no va a haber esta vez cinta de llegada, lamentablemente, para que no la toquen. Van a pasar por la llegada y van a buscar en su distancia, va a haber un perchero que va a tener la distancia de 100 millas, 110K, 70K, 42K, 21K, 10K. Ustedes van a buscar su propia medalla de finisher y se la van a colocar. No puede entrar nadie en el sector de llegada y ustedes no deben permanecer en el lugar de llegada. Yo sé que todos los años es espectacular ver las imágenes de la llegada, donde vienen los hijos, vienen los familiares, vienen los abrazos. No es posible este año, este año no van a poder en el corredor entrar ningún familiar. Les pido por favor, o ningún amigo o nadie, que ustedes, digamos, por favor avísenle que no pueden ingresar a ese sector y van a llegar ustedes solos, de alguna manera, y se van a agarrar su medalla. Entonces, bueno, esto es un poco parte del protocolo y nos queda finalmente lo último que es la entrega de premios. Para aquellos que vayan a recibir premios, si se realiza el aire libre porque el clima es adecuado, tienen que usar el barbijo y la distancia social, como corresponde hoy, en todo momento, en cualquier lugar público. Si se realiza en un lugar cerrado, también tienen que usar el barbijo de distancia social y tienen que llegar al horario que está previsto para la entrega. Pero no pueden ir con ningún acompañante, aunque tenga barbijo y aunque mantenga la distancia social. Lugares cerrados solamente van a estar personal de la organización y los premiados, ¿de acuerdo? Con el horario que corresponde. Y la lista de premiados y el horario va a estar publicada en la página oficial y en las redes sociales de Patagonia RAN. Y entonces les pido que colaboren todos, que todos nos ayudemos para que esto sea una fiesta. Sí, lamentablemente es una fiesta con barbijo y con distancia social, pero puede ser una fiesta. Si ustedes nos ayudan, podemos hacer que esta carrera sea un ejemplo. Ahora vamos a pasar a la parte más divertida. ¿Cuáles son los elementos obligatorios que tienen que tener? Bueno, salvo el barbijo que no es tan divertido, todo lo demás está en esta imagen que ustedes ven, que está la pulsea del corredor, el número, la bolsita que tienen que tener para tener elementos de más, o bolsas para llevar basura, el silbato, en el caso de ustedes, la linterna, que puede ser frontal o de mano, pero debe ser la linterna, y en el caso de ustedes deben ser dos linternas, una manta de supervivencia para ustedes en esta distancia, y finalmente botellas, bueno, esta fue una pregunta que hicieron, dos botellas de tres cuartos litros que pueden ser caramañolas o el tipo, pero aquellos que tengan camelback o cualquier reservorio, mochila con reservorio, no necesitan llevar las botellas, sino eso lo reemplaza. Esto es para contestar una pregunta que me han hecho por las redes, y es correcto, nosotros hemos puesto esto de dos botellas para asegurar que hay un litro y medio entre pas y pas, tengan un litro y medio entre pas y pas de la manera que quieran, no necesariamente tiene que ser una camaniola, puede ser una botella, cualquier botella de tres cuartos litros alcanza, o una botella de litro y medio alcanza, o el camelback, que es un nombre comercial, pero similar en sus mochilas. Esos serían los elementos obligatorios. Bien, bueno, en cuanto a las alargadas, tenemos que las alargadas, si alguno de ustedes corrió anteriormente, la alargada o antes de cierta fecha, la alargada iba a ser en el regimiento Calle de Montaña 4, pero ha cambiado, y ahora las alargadas tanto para 70 como para 42, ahora van a ver, va a ser en el complejo polideportivo La Chacra 2, en el estadio municipal, eso queda sobre la ruta 48, la ruta que va a Guaúm, está justo antes de empezar la bajada de los Andes, que llamamos, o la subida de los Andes, que es antes de bajar a San Martín, al casco urbano, y ahí va a estar la alargada, y va a haber un lugar donde van a poder estar bajo techo, y después va a haber una pista de atletismo donde va a ser la alargada. ¿Cuándo largan los 70K? El 10, sábado 10 de abril. Sábado 10 de abril, a partir de las 0 horas. A partir de las 0 horas, o sea, el sábado, ni bien empieza el sábado a 0 horas, empieza la alargada de 70 hasta las 2 de la mañana. Se ha hecho la distribución esta, que ya expliqué anteriormente, debido al protocolo COVID. Entonces, la alargada de 70 en el complejo polideportivo Chacra 2, estadio municipal, el sábado 10 de abril, de 0 a 2 de la mañana. Y la alargada de 42, que es muchísimo más extensa en volumen de gente, se hace en el mismo lugar, el sábado 10, pero empieza a las 7.50. ¿Por qué pusimos 7.50? Porque a esa hora ya hay suficiente luz para no tener que usar linterna. Los de 70 van a tener que usar linterna para alargar, los de 42 no, no tienen que usarla. Tienen que tener una obligatoria, que después vemos. Y va a ser de 7.50 a 10.50, porque son muchísimas personas. Y van a tener que llegar en el horario asignado. Acuérdense, no lleguen en cualquier horario, sino en el asignado, en la acreditación. Porque no podemos tener gente esperando más de lo que corresponde. Hay que mantener este tema de las distancias y no aglomerarnos. Entonces, lleguen al lugar asignado en la acreditación, tengan el abarijo colocado, pasen al corral de alargada para verificar su presencia, la toma de temperatura y la revisión. La presencia es que se va a marcar que entraron y que están listos para alargar. Pónganse en el lugar que le indicaron. La persona que está destinada a esto le va a decir, pónganse aquí. Y de ahí no se pueden mover hasta que no le indiquen cuándo puede alargar. En el momento en que le indiquen cuándo puede alargar, van a alargar cada uno. No estén tentados a alargar. Si ven que el de al lado largó antes, no se hagan problemas. ¿Por qué? Porque tiene un dato importante. Primero, no es que ustedes se va a contar el tiempo desde las 10 de la mañana. No. Se cuenta el momento que pasan por el arco donde está el chip que registra su paso. Y el tiempo total de carrera va a ser entre el chip, el momento que pasan por el arco de largada y el momento que pasan por el arco de llegada. Ese es el tiempo total de su carrera. El que tenga el tiempo más corto ahí va a ser el ganador. Acuérdense, 70K debe alargar con la luz prendida. O sea, la frontal o la manual prendida. No puede alargar sin ello encendido. Bien, y vamos a lo divertido, a lo más lindo. Los recorridos. ¿Hemos modificado los recorridos? Sí, hemos modificado los recorridos y bastante. No son iguales. En algunas partes sí son iguales, pero hay muchas partes que son distintas. Desde ya la largada distinta, lamentablemente al cambiar la largada, tenemos un kilómetro más para todas las distancias. O sea, que la altimetría que ustedes tienen, tenemos que alargar un kilómetro plano, pero hay un kilómetro más. Entonces, donde ustedes ven en el mapa, en el mapa van a ver que hay una parte roja que corresponde desde la largada hasta el Paz Colorado, donde van los de 42 y 70 juntos. Y después hay una parte donde 70 sigue y 42 debe retornar. La parte azul del recorrido es donde van los 70. Entonces, largan en donde dijimos que es en el Complejo Polideportivo de la Chacra 2 o la Cancha Municipal, Estadio Municipal. Van a tener su primer Paz en el Paz Rosales. Van a tener un recorrido distinto, que es 100 millas, 110, que van primero a Paz Bayos por primera vez. De Paz Rosales van a ir, van a Paz Rosales por un camino distinto, que fueron en otras ediciones. De ahí van a subir hasta el Paz Portesuelo, que es muy parecido a lo que se hizo anteriormente. El Paz Portesuelo van a acceder a la cumbre del Cerro Colorado. De ahí van a bajar por una senda muy rápida y que es peligrosa. Sobre todo si está mojado. Y si no está mojado también, porque es muy empinada, rápida, y hemos tenido la mayor cantidad de incidentes que hemos tenido ahí, así que tengan cuidado. Van a bajar al Paz Colorado. Para los de 42, ya lo vamos a ver más adelante, es el lugar donde pegan la vuelta hacia la meta. Pero los de 70 siguen y van a seguir por una senda que va subiendo progresivamente, bastante cerrada. Después tiene una trepada muy intensa, diría. Lo llamamos la subida de la hermana. Ustedes sabrán por qué le pusimos el nombre. Y van a bajar después rápidamente hasta el Paz del Majín. El Majín es un gran campo que está húmedo, por eso se llama Majín. Es un humedal. Y ahí está el Paz del Majín. Ese Paz, ahí van a ir recorriendo del Paz del Majín hasta un punto, un punto que llamamos el Corral Redondo. Lo van a ver porque van a ver que hay un lugar que tiene los palos puestos de manera redonda en un campo abierto. Ahí va a haber un banderillero y va a haber mucha señalización. ¿Por qué? Porque los de 100 millas y 110 siguen derecho y se van hasta Quechukina. Y los de 70K deben doblar a la izquierda. Va a estar muy señalado, muy marcado. Y ustedes, los de 70, tienen que doblar, necesariamente de ahí. Si no, estarán en el circuito de 100 millas o de 110K. Y como he dicho en otras charlas, van a tener que pagar la diferencia. ¿Qué le falta para completar la distancia? Desde ahí van a doblar y van a subir hasta el Paz Coihue, por una senda absolutamente nueva que no conocen. Y desde el Paz Coihue vamos a subir al Cerro Quilalagüe. Anteriormente se subía al Cerro Quilalagüe desde donde estaba el galpón de gendarmería. Hoy vamos a subir, ahora vamos a subir esta vez, por una subida que hicimos en algún momento, que sube por el bosque. Van a llegar a la cumbre y van a bajar por el bosque, por una senda que es muy rápida, es ancha y muy rápida, que va a bajar hasta lo que llamamos la Cantera Blanca, que en otras ediciones hemos pasado por ese lugar. Y de ahí vamos a acceder al Paz Colorado 2, por segunda vez en el caso de los 70, pero los de 42 en ese Paz pegaron la vuelta, van paralelo a la ruta 48, que es la que va a Guaúm, y van a llegar al Paz Vallo. Después van a cruzar la ruta y van a bajar hasta el camino de Bandurrias y de ahí van a llegar por medio, por una senda que baja al pueblo y por la calle San Martín van a llegar a la llegada, a la meta, como ha sido en otros años. Acá también ven altimetrías, las altimetrías no están a escala. ¿Qué significa? Que parece que el Cerro Corrado es un paredón que baja vertical. No, no es así porque no podemos poner 70 kilómetros versus un kilómetro 800, que es la altura máxima ahí, y extenderlo en un mapa. Entonces, esto es una muestra nada más para que ustedes puedan ver dónde están los puestos, cómo sería la silueta de lo que van a ver, de alguna manera está exagerado acá, porque está comprimido, pero es así. Y además, también lo que tiene ahí en estas altimetrías, tiene los valores de trepada máxima, que es el D positivo, es todo lo que se trepa, no es lo que se trepa y se baja, sino es solamente lo que se trepa. Y además tiene otra cosa que tiene, es horarios de corte, los horarios de corte en los Paz que tienen cortes, que después vamos a ver. En su, lo que llaman el dorsal, que en realidad va en el frente, o sea, va a la vista, tienen el número suyo, ahí abajo del número, tienen un mapa, un recorrido lineal, llamamos lineal, que está puesto invertido, entonces ustedes pueden levantarlo y lo pueden ver y saber dónde están y cuántos kilómetros faltan para llegar entre cada puesto. Igual en cada puesto hay un mapa general, que ustedes van a ver, que después vamos a señalar. También en las guías tienen las altimetrías entre cada puesto, o sea, por ejemplo, para 70, entre Paz Coive y Paz Colorado, van a ver que hay una subida, como una doble subida, y después hay una bajada, con una pequeña subida entre medio. Y para los que van del Paz Colorado, dos, o sea, para 42, por ejemplo, y 70, que vuelve, 42, vuelve desde Paz Colorado, hacia los Paz Bayos, y 70 está pasando por Paz Colorado 2, se llama, van prácticamente en bajada con un par de subidas hasta el mismo puesto de los vallos. Así que, eso están las guías, lo pueden ver con detalle cada uno. ¿Cómo es la señalización? Esto es un dato importante, tenemos distintos cintas blancas con logo, cintas amarillas para cortar el paso, tenemos reflectivos para los que van de noche, básicamente los de 70, los de 42 si se retrasan, van a tener que tener una linterna, flechas reflectivas de varias medidas, hay pequeñas y hay enormes, donde queremos hacer mucho énfasis de algún cambio de dirección, carteles con indicaciones según la distancia, ahora vamos a ver muestras, carteles de precaución, en el caso que consideremos que un lugar puede ser de algún grado de dificultad, como la bajada, por ejemplo, del Cerro Colorado, van derilleros que están en lugares, personas físicas, que están en lugares que señalan un cambio de dirección, meta 4 kilómetros, es la parte que más, es el cartel que todos quieren ver, y estas son las cintas amarillas que no hay que pasar, ven que hay una cinta blanca, que por donde viene el circuito, ahí ven la senda a la derecha, y ahí ven la cinta amarilla que está cerrando el paso para que nadie se vaya, en este caso, viniendo desde la derecha a la izquierda, se vaya hacia la derecha, y para los que van a subir el Cerro Colorado, como 42-70 o el Cerro Quilalagüe, hay bolsas naranjas que van a tener reflectivo y cintas para señalizar mejor la subida, esto es lo que van a tener en los puestos, en cada puesto para saber dónde están, cómo es el perfil que sigue, cuál es la distancia, qué kilómetros recorrieron y cuánto es el próximo kilometraje. Y este es muy importante que lo tenga presente, porque el kilómetro 25 y medio para 42, que en este caso va a ser 26 y medio por el kilómetro agregado, por el cambio de largada, está el PAS Colorado, y este es el PAS donde tienen el retorno. Van a ver este cartel, no se pasen de largo, vamos a estar atentos, pero no se pasen de largo, porque van a estar haciendo recorrido de más. Para las luces, es un punto clave la luz, son frontales o de mano, son dos obligatorias para 70K, dos obligatorias, y una para 42K. Tiene que tener más de 100 lúmenes, ¿por qué? Porque los reflectivos que están puestos para marcar son la principal forma de seguir el circuito. Las cintas son difíciles de ver con las luces de noche, y con el reflectivo si tienen una muy buena luz es como una autopista, van a ver perfecto. Hay una diferencia enorme en tener buena luz y mala luz. Es casi más importante la luz para los que corren de noche que tener buenas zapatillas, les puedo asegurar. Entonces, buenas luces que anden, porque hemos tenido problemas con las luces que no andan y hemos tenido que llevar un corredor de la mano porque no le andaba la luz. ¿Se pueden romper? Sí, es muy raro que se rompan la luz. Llevamos años usando luces, no se rompen. Y tengan buenas pilas y muchas. Si son recargables, sepan que van a estar muchas horas y el frío influye muchísimo en la durabilidad. Así que tengan pilas de repuesto, porque si están en el circuito en el horario que tienen que tener la frontal prendida y no la tienen prendida, los vamos a detener hasta las 8 de la mañana. En el caso de los de 70K, a los de 42K, no, los vamos a retirar del circuito si pasó el horario de las 18.45 que tienen que tener la luz prendida. Sepan esto porque es un elemento de seguridad tan importante, tan importante, que es clave. Entonces, insisto en este punto de las luces, no lleven frontales de kiosco. Con todo respeto, usen buenas frontales. Bien, en cuanto a los cortes, los cortes están puestos para, digamos, tienen un sentido. La carrera no puede durar infinito, tiene que durar un tiempo determinado, tiene que ver con logística, tiene que ver con un montón de cosas. En una carrera ultra trail, en toda, o sea, un partido de fútbol no dura infinito, dura un tiempo. Una carrera de natación tiene un tiempo, donde después de ese tiempo ya no hay calificación. Bueno, esto es lo mismo, es una actividad deportiva que tiene un tiempo. Por lo tanto, hay cortes. Y los cortes están planificados, digamos, cuidadosamente para permitir que la mayoría de los corredores puedan completar la distancia, pero también pensando en que es una exigencia. Entonces, digamos, fíjense en las guías, donde están los cortes, en los perfiles de nivel, de esos que tienen el número, ahí van a tener los cortes y también, bueno, y las guías están, y en los mapas, dentro de los PAS que yo les mostré. No vamos a cambiar el horario de los cortes según horario de largada. Y yo sé, esto ha sido una pregunta que me han hecho bastantes veces en este tiempo, y es una pregunta interesante y buena. No podemos cambiar los cortes por un tema de seguridad, por un tema de tiempo en el circuito, permanencia en el circuito. Lamentablemente, los que larguen en última instancia van a tener menos tiempo para llegar al corte. Igual los tiempos son generosos para alguien que corre un ultra trail. En el caso de 42, el primer corte lo tiene en el pasporte suelo. Y van a tener que llevar un paso, no de carrera de récord de 42, sino un buen tranco para llegar al corte de pasporte suelo. Después, 42 no va a tener problema con los cortes porque son muchísimo más largos, pero tiene importancia el pasporte suelo porque si no se entra a la cumbre del Colorado, que es una zona muy compleja, peligrosa, que debemos darle un tiempo de cierre. Ese es el corte primero que tiene 42, ahí lo voy a mostrar. Y después los restos dos cortes son, este para 70, para del Mayín, para Coihue, el alambrado de la cantera blanca va a tener un corte. Bueno, ahí lo van a ver en las guías, están y están los horarios. ¿De acuerdo? Y este es el pasporte suelo para 42K. Calculen bien y fíjense, digamos, el corte es como una zanahoria. Háganle cuenta que les va a servir para poder avanzar más rápido y llegar. Calculen, practiquen, tengan lo previsto y vean bien y planifiquen su carrera adecuadamente. Bueno, y la basura es un tema que usamos todos los años y lo voy a volver a repetir porque seguimos encontrando basura. Es verdad que se ha disminuido la basura en los años, pero seguimos teniendo mucha basura en el circuito y no está bueno. No, la verdad, la basura en el circuito, no, no la queremos. No, no está bueno. Porque este es un lugar maravilloso, pristino, digamos, queremos conservar esto que ustedes vienen a correr acá porque esto es extraordinario. Sí, por otros motivos también. Habrá muchos motivos, pero una de las cosas es porque encuentran un lugar muy bello. Pero bueno, nosotros queremos que se mantenga así. Y además también hay regulaciones que hacen que esto tenga que ser así. Por lo tanto, no queremos que haya basura en el circuito. Para eso hemos dispuesto que hay tacho de basura en los puestos, en los PAS, y este año tenemos separación, o sea, lo orgánico tiene una basura y otra basura para reciclar. ¿De acuerdo? Usen el tacho correcto. Y hay bolsa de basura saliendo del PAS. A 100 metros hay una y a 300 hay otra. Bien, y finalmente tengan, tengan, es obligatorio una bolsa, pero tengan bolsas para poner adentro los elementos que ustedes vayan teniendo, digamos, supónganse, llevan un envoltorio, pónganlo en la bolsa. No lo tiren en el circuito. Por favor, encontramos en el circuito envases de gel, envases de galletitas. Puede ser que algo se caiga, sí, puede ser, no estoy pensando en intencionalidad. Estoy pensando en la necesidad de mantener el lugar impecable. Tenemos que poder pasar y solamente sacar las cintas y la señalización y nada más. Entonces, digamos, pongamos todos onda para que tengamos una carrera impecable. Lo digo todos los años, vamos mejorando, pero nos falta para llegar a estar, digamos, para ser tope de gama en esto. Patagonia Run tiene que ser tope de gama también en limpieza del circuito. Y ya estamos terminando. ¿Qué pasa con el clima? ¿Qué sé yo? ¿Qué podemos saber? ¿Puede ser esto? ¿Quién dice? Estamos en la Patagonia. ¿Quién nos dice que pase esto? Tal vez un milagro podría llegar a darnos esta situación. La realidad es que no sabemos con certeza. Fíjense en las guías. En las guías hemos puesto los sitios, hay links que lo llevan directamente a un puesto. ¿Por qué? Porque hay diferencias. Puede ser que, supónganse que llueva, que llueva en Quechukina y no llueva en esta zona. ¿Por qué? Porque el clima de lluvia en general entra al oeste y a veces no llega hasta San Martín y si llueve bastante más al oeste. Que no es tanto más al oeste, pero hay diferencias. Entonces, fíjense, también hay links que los ponen en altura para que sepan cuáles son los estimados de temperaturas máximas y mínimas. De todos modos, vamos a actualizar eso y lo vamos a dar, el juez 8, vamos a dar los datos más precisos de la parte climática. Así que no se preocupen por eso. Bien, si yo tengo que dar un consejo, siempre, lo uso yo también. Prepárense para el peor escenario, porque si se preparan para el peor escenario, todo demás viene de regalo. Recomendaciones. Ahí estamos ya llegando al final. En general, en general tenemos un clima frío, prepárense bien y usen el vestimenta acorde. Acuérdense que están los tips, eso lo pueden leer en los tips que están las guías, pero no alcanza con la hidratación que ustedes pueden adquirir en el circuito. No adquirir porque lo compren, sino que lo retiren en los pasos o que lleven. Bien, entonces van a estar en déficit. Planifiquen ustedes, como han planificado su carrera, para tener lo necesario y tener la mayor cantidad de calorías necesarias y el líquido necesario. Hay agua en el circuito muchísima, por todos lados. De hecho, una parte van a transitar casi un kilómetro por adentro del agua. Pero hay agua, sí. ¿Es agua potable? No. ¿Se puede tomar? Tal vez sí. Lo digo de esta manera porque un arroyo, un agua al aire, digamos, no es potable, pero sí puede ser bebible. Bien, acuérdense que si ustedes van a un ritmo que no es el que planificaron, pueden pasar muchas cosas, aparte de fatigarse. Y vemos que muchos corredores tienen náuseas y vómitos y quieren abandonar rápidamente rápidamente porque se sienten mal, tienen náuseas. Eso es porque van, esto, digamos, yo me dedico a la medicina del deporte, es porque van más rápido de lo que deberían, tal vez. Esto sería, y además está el estrés de la carrera que lo genera, y también está el estrés físico de la carrera que lo genera, el estrés emocional y físico. Entonces, acuérdense lo del ritmo. Si están yendo muy rápido, tal vez más rápido que creen, o que habían planificado, o que habían entrenado, puede ser que tengan esto. Y si abandonan por algún motivo, no pueden abandonar sin avisar al jefe de paz. Si abandonaron en un lugar lejano a un paz y los tienen que evacuar, esto va a ser avisado. Pero si no, si ustedes abandonan, no le avisan al que tienen al lado, le avisan al jefe del paz, porque el jefe de paz tiene un protocolo especial para abandonos, porque nos pasa que si no lo sabemos, si nos falta un corredor, no sabemos si se perdió, si le pasó algo en algún lugar, y capaz que se abandonó, no avisó, se fue por sus medios, alguien lo vino a buscar, hizo dedo en la ruta, no sé, lo que fuera, y no lo encontramos, y no lo tenemos, y no lo tenemos, y no lo tenemos, y entonces es un motivo de mucha preocupación para nosotros, para familiares, para amigos, para lo que fuera. Entonces, si por algún motivo abandonan, tienen que avisarle al jefe del paz. Ustedes preguntan, ¿quién es el jefe de paz? ¿Usted es jefe de paz? No. Bueno, a él no. ¿Usted es jefe de paz? No. Bueno, no. Pero yo le tomo el abandono. No, yo quiero hablar con el jefe de paz. Está ocupado. Bueno, quiero hablar con él porque le va a abandonar. Esperan y el jefe de paz le va a tomar el abandono. Ojalá no sea así. La idea es que no abandonen. Y yo uso este ejemplo. Yo tengo la fortuna de trabajar con atletas con discapacidad, atletas olímpicos, que se llaman paralímpicos, en los deportes de invierno. Y entonces tuve la oportunidad de estar en los Juegos Paralímpicos y ver a estos atletas que tienen distintas discapacidades y algunas muy severas. Pero aún así, no abandonaron. Este es un atleta que no abandona. Además, tenemos el gusto de tenerlo como uno de los rescatistas de la carrera. Ahora, digamos, miren, la verdad que llama la atención. Y acá tienen a mi nieta, Eva, que subió a la cumbre del Colorado y tiene tres años. Está claro, ¿no? Nunca abandonen. Y este es el equipo del 2019. No tenemos fotos del... No vamos a tener fotos de este año por la distancia social. Pero muchos de este equipo son los que siguen estando. La mayoría sigue estando y van a estar para ustedes. Así que les agradezco enormemente haber participado este año. Este año tan loco, tan indómito, no sé cómo mencionarlo. Y bueno, este año es el arte de lo posible. Así que cualquier duda que tengan, el día 5 de abril a las 18 horas vamos a estar en un streaming en vivo para poder contestar todas las dudas que tengan o la mayoría. Vamos a tratar de juntar dudas que sean iguales. Ustedes pueden escribir, comunicarse. Y yo voy a estar para contestar y otros estarán para contestar todas las dudas que tengan que aclararse antes de la carrera. Así que nos vemos. Un abrazo. Un abrazo.